Ya sé que estás cansada de escuchar que lo mejor de estas marcas es la calidad-precio. ¿Qué van a decir? Todos buscamos la calidad y un funcionamiento excepcional a un buen precio. Generalmente, si haces una búsqueda rápida de estos conceptos, las dos marcas principales que te saldrán serán Oppo y Xiaomi. Pero, ¿cuál es mejor? ¿En qué se diferencia? Te lo contamos todo. Xiaomi es una firma sentada de sobra en España y ha conseguido encontrar su nicho en un mercado con una competencia feroz, como la que supone enfrentarse a Apple o Samsung. Por otro lado, Oppo poco a poco está haciéndose oír en nuestro país, ganando terreno gracias en parte a la excelente relación entre el precio y las características. Ambas marcas ofrecen teléfonos móviles de gama media pero también de gama alta y en los dos casos con una relación calidad-precio bastante buena. Vamos a adentrarnos en las características de las dos marcas. Vamos a empezar con los procesadores. Chips de las marcas de Mediatek y de Qualcomm son los que se integran en los smartphones de Xiaomi y Oppo. Por un lado, Xiaomi utiliza Mediatek para la mayoría de sus teléfonos de una gama un poco más baja, mientras que equipa a Qualcomm en sus dispositivos más sofisticados y solo en algunos de entrada. Aunque hace unos meses se anunció que Oppo desarrollaría sus propios procesadores de forma que así aparcaría un poco más el conflicto que existe actualmente entre Estados Unidos y las empresas de marca china. Vamos con la memoria RAM y el almacenamiento interno, que se llama ROM. Las capacidades de estas memorias son bastante variables. La mínima de RAM que puedes encontrar es de 2 GB y hasta un máximo de 12 GB en algunos smartphones de gama alta, mientras que la memoria interna abarca desde los 32 GB hasta los 512 GB. Lo mejor para la durabilidad de un teléfono inteligente, ya sea Oppo o Xiaomi o cualquiera de las marcas, es que tenga un mínimo de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Las cámaras. Este es uno de los terrenos en el que más compiten Oppo y Xiaomi. El primero es experto y siempre es alabado por la calidad y la resolución de sus cámaras frontales para las selfies, mientras que Xiaomi destaca con las cámaras traseras de sus smartphones. Otro aspecto también bastante importante es la batería. La autonomía que tenga el smartphone para funcionar también hay que tenerla en cuenta. La capacidad de las baterías de los teléfonos inteligentes se mide en mAh y lo normal es que a mayor capacidad, mayor duración tendremos. Y está muy bien que os diga todas las características, pero a la hora de hacer una comparación, ¿qué pasaría? Vamos a empezar por los de gama alta. Para la gama alta de Xiaomi hemos elegido el Mi 11 5G, que llega con una pantalla de 6,81 pulgadas y una pantalla AMOLED IPS, potenciado con el procesador Qualcomm Snapdragon 888. Tiene 8 GB de RAM y un sistema operativo Android 11. La cámara posterior se caracteriza por una cámara triple, cámara de gran angular de 108 megapíxeles, ultra gran angular de 13 megapíxeles y una macro de 5. Además cuenta con grabación 8K, 4K, Full HD y estabilizador de imagen. La cámara frontal es de 20 megapíxeles y tiene 4.600 miliamperios. El siguiente Oppo no se queda atrás en cuanto al sistema de cámaras. Tiene 4, la principal que tiene 50 megapíxeles de resolución y además de tener una buena cámara trasera, también tiene una buena frontal de 32 megapíxeles. Lo que ocurre con este modelo, que sí que tiene numerosos modos de disparo para la cámara, también lleva un procesador Snapdragon 888, lo único que la batería tiene una capacidad de 2200 miliamperios, que bueno, por lo menos es compatible con una carga rápida. Para la gama media hemos elegido por parte de Xiaomi un modelo un poco más anterior, el Mi 10T 5G. Puedes acceder rápidamente a tus imágenes, aplicaciones y vídeos y otras cosas que tengas en tu dispositivo gracias al procesador Qualcomm Snapdragon 865G, que ayuda a ejecutar tus tareas con fluidez, además de la velocidad otorgada de sus 6 GB de RAM. La pantalla es de 6,67 pulgadas, con tecnología táctil True Color que cuenta con resolución Full HD+. Posee una cámara triple con una lente principal de 64 megapíxeles, además el smartphone cuenta con conectividad 5G que te garantiza la máxima velocidad de internet y de Oppo hemos elegido el modelo Reno 4 5G. La cámara posterior de este smartphone se caracteriza por ser muy potente, tiene un gran angular de 48 megapíxeles con una lente de 8 megapíxeles, tiene una grabación de vídeo HD, Full HD y 4K, además la cámara frontal es doble y cuenta con 32 megapíxeles y también con grabación vídeo HD y Full HD. Cuenta con una batería de 4.020 mAh, además tiene una batería integrada con carga rápida y entre sus características encontramos la posibilidad de poder ejecutar con totalidad las aplicaciones disponibles en el mercado gracias a sus grandes capacidades técnicas. Como has podido ver las dos marcas son unos gigantes y la competición es feroz debido a sus grandes similitudes, así que me surge la duda de cuál prefieres tú. En Orthon no tenemos preferencias, tenemos un gran catálogo y contamos con varios modelos de más marcas, así que ya sabes, échale un vistazo a nuestra página web y no olvides dejar tu comentario ya que me interesa saber tu opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!